Éxodo 4.10.16 Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, Pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo, se me traba la lengua, y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo de este niño. Jehová respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡Ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, No conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte, se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Amén. Interesante nuestro segmento. Un momento de fe del día de hoy. Definitivamente, señores, que muchas veces nos acobardamos, no confiamos, pero el Señor nos asigna algunas tareas, y tenemos que confiar. Porque miren cómo estaba Moisés, en estos momentos, desconfiando. Muchas veces el Señor coloca las personas idóneas, a nuestro lado, para lograr un objetivo. Así es que tenemos que mirar con detenimiento las personas que nos rodean, porque muchas veces, vienen a ser este complemento que el Señor ha colocado justamente en nuestros caminos, para lograr un propósito, para lograr un objetivo, o para lograr algo que el Señor desea que nosotros, pues, realicemos. Así es que mucho ojo, no desconfiar, señores, confianza siempre, y tener los ojos abiertos cuando las personas están en nuestro entorno, porque esa persona, que muchas veces nos rodean, podían ser esta persona que el Señor puso al lado de Moisés, justamente, para que en conjunto, realizaran, pues, aquella obra que el Señor le había asignado. Uno tenía el don de la palabra, y se expresaba sumamente bien, pero el otro no tenía esa facilidad. Sin embargo, el Señor hizo esa fusión, logró fusionar estas dos personas, entonces, ahí se iba a materializar y a concretizar justamente los planes que Dios tenía. Así es que, mucho ojo.